No puedo, ya invitarme a dar la vuelta, son otras palabras mayores, luego quiere que le esté agarrando la verga manejando y todo, yo ya sé esa cosa. ¿Tú ya has hecho eso? No, yo ya estoy más correteado que la lebre de Liporo, me dicen, me la saco, Gilberto, para que me la agarre, y después de que me la agarre, mamá, te la mamo verga, le digo. ¿Por qué? Ya me han dejado a medio camino, mijito, por eso. ¿Por qué le raspa con los dientes? No le raspo nada porque sé mamar. ¿Cómo? Pues tú chingada madre. ¿Qué es una buena mamada? A ver. A base de labio. ¿Cómo es eso? A base de labio, que así, mira, que te mamen a base de labio para que la cabeza, que el hoyo no te dejen una rueda aquí. ¿Y con la boca cómo se hace? Y que te la mamen a base de labio, y luego que te agarren la verga, así, que te la toquen como placta, y te agarren una bola, y después la otra te vas y agarras el garrote. Bueno, ¿con quién hablo? ¿Entonces lo haces tú? Hablo para Estados Unidos, o sea, ojalá ya era con que muchacho me gustara, pero no me gusta a nadie. ¿Ni el comandante te gusta? No, ¿qué comandante va a la verga ese cachetón muerto de hambre, hijo de su chingada, madre que va a chingar toda su madre a la verga? Guau. Ese muerto de hambre a la verga. Está el señor ahí. No, hombre. Está bien, vieja. Está bien. ¿No vas a hacer buñuelos ni nada de eso para la verga? No, qué buñuelos ni que nada, la verga. Asustaste a la niña. Qué buñuelos ni que nada. Asustaste a la niña. Todo el tiempo tú vienes con madrina. Pues sí. ¿Estás oyendo? Sí, así es. ¿Estás oyendo? Te voy a traer un pastel de esto de... No, no, a la verga. No me traigas pastel de nada. ¿Por qué? ¿Cómo no dices? Te voy a traer un chivo. Te voy a traer un... ¿Un chivo? Una cabrería. Te voy a traer un chivo. ¿Una cabrería licuada? ¿Chicharrones? Te voy a traer chicharrones, carne adobada. Te voy a traer algo así de... Carnín, un kilo de carnitas. Pura espuma. Pastel de chocolate. O de los tres mecos. ¿Cuáles son esos? O de leche y de los tres mecos. No, no chingas un malo. ¿No te gustan? No, no me gustan eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Me preguntó la muchacha que si quién era el que venía con uno... Uno de... Con una... Con una camionetona, una lobo. Pues no me acuerdo. Le dije, vienen tantos. La que tuve de visita ahorita. Ah, ok. Hace rato. ¿Y esa mujer de dónde la conoces o qué? ¿Eh? ¿De dónde la conoces? No te digo que le dijeron en el YouTube que... Que ella se metió a YouTube por verme. Ya ves. Aunque se mueran de envidia. Cuanto hijo es su chingada madre. Pero... Mira. Aquí nomás mis chicharrones truenan. Culopando. 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 Sabes bien tú... Que tengo pegue con la gente que me quiere mucho. Porque allí en los videos... Tengo millones de gente que me quiere conocer. Que me quiere... Que me estima. Ningún perro te mastica. Es lo madre que me mastique. Tú me aplastarás como cucaracha. Pero yo me levanto a la verga. Lo que tienes tú es pura envidia. Porque si la envidia fuera tiñoso... Todos tuviéramos tiña. Todo el tiempo existe. Y tú tienes unos ojos de pura envidioso. Hijo de la chingada. Muerto de hambre. Gracias. Sí. Gracias. ¿Algo más? Muerto de hambre. Goyetero. Tú tienes... Tú... 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 Andas... Andas presentando lo que no es. Ahí pasas zumbando en los carros ajenos. Que no son... Que no son tuyos. Hay veces que... Que pasas con el miraculo. Hay veces que pasas con otro carro. Hay veces que... Te vienes a dejar aquí a tu hermana en una camionetona roja. Hay veces que vienes en un blanco. Hay veces que vienes en... No... No... No te encebolles tanto, hijo de la chingada. Porque... ¿Qué es? ¿Qué es el cebollar? Pues que está... Tiene... Tiene los humos muy arriba. La cebolla es muy... Tiene los humos muy arriba. Y eso es lo que tiene este aprentoso. Hijo de la chingada. No... Que nadie te mastica ese. Ni un perro... Ni un perro te mastica, tía. Sí. Lo madre. Pero no... No me sacas la sopa, mejor. ¿De qué? ¿De qué te quiere sacar la sopa? Sí. Me dice. Hay veces que me dice. Ese día... No sabe qué inventario. Ese día me dijo... Préstame. No. ¿Y por qué te voy a prestar? Le dije. ¿Te quiere chingar con el dinero? No. No te presto, le dije yo. Es pendejo el que presta. Y es marre pendejo el que paga. Por eso no te presté. Ay, por eso... Por eso... Por eso aquí... Pegas en tope también tú. ¿Creeías tú que... El cabo soy este... Joto viejo. Yo lo trabajo a mi modo. Has de haber dicho. Este Joto me lo voy a mangonear. Pero lo mandé a los cuatro a chingar a su madre. A la horqueta de tirador. A la horqueta de tirador lo mandé a la verga. Al tiz y cuece. Al... Al... Alas y oros. Al que se cree mucho que está retratado. Con los dos Jotos. Y luego el mentado chuma. También lo mandé a la verga. Aunque se crea un Jorge Rivero. Y al del portafolio. También a chingar a su madre. Los cuatro a chingar a su madre. Es lo verga que estén jóvenes. Me los paso por el culo. No... Me alcanzo el culo para limpiarme con esos cuatro hijos de su chingada madre a la verga. No me alcanzo. ¿Te lo pasas por dónde? Por el culo. Te lo saco en ese culo. No me alcanzan... No me... No me alcanzan para limpiarme el culo porque no me... No, no, no pueden. ¿Algo más? ¿Para limpiarte el qué? El... 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 El hoyo. El pozo artesano. ¿Cuál es? El... El pozo artesano es el culo. Ya te digo. El que... El que coja un joto. Se sala toda la vida. El primer plebe que tengan. Tiene uno... Un hoyo aquí en la... De mierda aquí. Ah, pues tu corazón lo tienes ahí. Oye. Dice que... Que el que se coja un joto. Que se sala toda la vida. Y... Que mala suerte. Ah... Pues... Se va a salar todo Culiacán. ¿Por qué? Porque casi la mayoría son... Les gusta que los co... Que cojan los joto. ¿Por qué? Oye. No sé. Porque quieren sentir... Emociones más fuertes. ¿Y a poco con los fotos se... Se siente más fuerte la emoción? No sé. Pues eso me... Eso me dijo el muchacho que venía aquí. Sí. ¿Qué dijo? Me dijo que el que... 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 Porque yo le platiqué que el... Que el cuñado de la Angelina se vio horcado. Porque no se le había parado la verga. Al toño. Ajá. Se murió el toño porque no se le paraba la verga. ¿Sabes que lo encontró la mujer horcando? Allí en la Jaramillo. Amplación Jaramillo. Bueno, ¿y? Hace... Hace... Va a ser 22 días este domingo. Por eso. ¿Y por eso? Y... 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 ¿Por qué? ¿Qué no ves que a ti cuando te cae la manopausa como estás impuesta a... Andropausia a los hombres. Bueno, supongamos a la verga. ¿Cómo se dice? Cuando tenta que no se te pare la verga. Andropausia. No, es lo verga. A ver, digo. Andropausia. 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 Que no se... No, que no se te pare la verga. No, dime, 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 dime a mí. Andropausia. Andropausia. Yo... Andro. Andropausia. Eso, vieja. Esa. Entonces tú... Como ya no se te pare el pico... Agarras monte de amargarte. Y por eso. José de la Lola también se ahorcó. Porque no se le pare el pico teniendo nietos y todo. Pues sí. Yo me mató, verga. Yo me mató, verga. Entonces me dijo ese señor que estaba aquí por un lado. Un lado de mí. Me dijo. Ay, el culo, ¿de qué le sirvió? Uno cuando no se le pare la verga tiene que dejarse por el culo. Me dijo. ¿Qué ha pasado? Aquí no te va a azorcar porque cuando no se te pare te va a azorcar. Ay. ¿Qué dice? Roberto, es cierto que a ti te dicen la lluvia. Porque no aprietas y cómo mojas. Ay. Júcate, pendejo. Que no aprietas, dice es cierto. Me he cosentado, hijo de la chingada. ¿Es cierto eso que no aprietas, dice? Mi totero. Pues sabe, pregúntale. Yo creo que ya me agarró. ¿Cómo dice que ya no aprieto? Porque ya está... Cuando una gente habla de otro es que tuvo relaciones con él. Porque ya estás bien. ¿Para qué te digo? Ay, muchachos. Vale más ponerme este dinero, mira. ¿Con cuánto tiempo más te hagan el hambre con ese dinero? No, tienes que ir a la silla. Macumba, tu amor es más fuerte que tu talismán. Macumba, Macumba, tu amor es más fuerte que tu talismán. Ya quisieras que un chivo te diera un tope y un borrego, un remangón. Ya quisieras que un chivo te diera un tope y un borrego, un remangón. Ay, deseas hacerte la puñeta. Ya quisieras, hijo de tu chingada madre. Que un chivo te diera un tope y un borrego, un remangón. Ya cállate, pues. No me callo. Pinche pico, pinche pico que tienes. Ay, ay, ay. Agarras dinero y te hacen la puñeta. Para no gastarle, para no darle una puta dinero. Ya cállate, pues. Sabes que hacerte la puñeta le entra aire a la verga y es dañoso. También. ¿A poco así es cierto eso? Sí. ¿Y tú cómo sabes? Es dañoso que aquel hombre se haga la puñeta y le pegue el viento. Que le mete el viento. Que le mete el viento por la puñeta. Dice que te quiere usar en la noche, dijo el vato. No, no, que usar ni que verga, la verga. Está muy tirado. Ese sí está tirado en la calle. No, yo necesito algo malo, bueno. Un cuca, alguien que te pastoree, vea. Ah, yo quiero un hombre descarado que me, que no tenga vergüenza, que se encuere tocho, morocho y me pastoree y que yo me sienta plena a él con toda la confianza. ¿Ese hijo te puede hacer eso? No, vete a chingar a tu madre y dame tú. Ese quiere caminando, mira. Ese quiere caminando. Pate la boca, ese perpento, pa' que lo quiero, mira. Pura, puro... Y no, eso quiere caminando, no, eso quiere caminando. Dile algo, dile algo. Pura mierda. No, ese trabaja en el super, vale verga. ¿Ya lo conoces? Ya lo conoce. Ese viejo ni se les para. ¿Para qué te rasuraste las chichis? Pa' que me las mamen. ¿Y eso, vaco? Pa' que me metan la verga por ahí. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues que me la metan por aquí y yo, mamá, se las. ¿Y cómo le hacen ahí? Dime. Pues si es que la alcanza, porque yo creo que tú, tú, así la tienes. No, yo creo que me llega hasta aquí la verga tuya. Tú no, tú no tienes grande la verga. Tú la tienes chiquita. Se agarra el... ¿Y tú cómo te das cuenta en eso? Porque se la agarra así, se agarra así, mira, se agarra así el... La pierna es falsa, ¿no? La pierna es falsa. Se agarra así. Ay, cabrón. Ni el culo te lavas. Tienes el culo apestoso tú, cochina. A todos nos apesta. A mí viene una muchacha, mira, mira. Dios madre, pero yo me lavo el culo acá. A mí viene una muchacha, a mí viene una muchacha. Adiós, hija. Adiós. Te lavas con saliva nomás. Mira, la muchacha, esa no digas realidad. Con saliva te lo lavas. Porque a todos nos apesta. Con saliva me echas un salivazo y me metes la verga tú por el culo. Prefiero perro. ¿Quién sabe? Así dijo el otro. ¿Y en la pulsera? Así dicen todos. Ya no aprieta. Ya Lora, Lora, quieren culiarme. El S-Tena está tardido porque nunca le di puertas. Pinche vato, hijo, ese chingada más. Ay, que la mujer se hace para el hombre y la mujer se hace para el hombre. Es buena señora. Y que la mujer se hace para el hombre y que el hombre se hace para la mujer. Respeta. Respeta. Está bueno, vieja, despierta. La gente de YouTube, pues. Bueno. Dile que no estás muerto o nada. Un saludo para las personas del YouTube. Que yo no estoy muerto. Estoy aquí estirando la veri. ¿La qué? La veri. ¿Cómo es la veri? Pues estirando la verija. Caminando. Saludos a todos. Pues adiós. Dile adiós. Adiós.